Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cocio Villegas. Da inicio al programa anual de sesiones de enfermería correspondiente al año 2018. El día de hoy contamos con la maestra María Loreto Solís Súchil, directora de la Comisión Permanente de Enfermería, quien nos expondrá el tema, experiencias exitosas en el manejo del paciente adulto con apoyo de oxigenación por membrana extracorpórea. A continuación, les cedemos la palabra. Les vengo a platicar la experiencia que ha adquirido el Instituto Nacional de Cardiología en la aplicación de este procedimiento llamado ECMO. Para empezar, les voy a decir a manera de introducción, el ECMO, por sus siglas en inglés, significa oxigenación por membrana extracorpórea, es decir, hay que extraer el flujo sanguíneo del paciente, llevarlo a un oxigenador y ya oxigenada la sangre, habrá que regresársela al paciente. No es en sí un tratamiento, sino es un soporte vital que se le ofrece al paciente a manera… a los pacientes que ya agotaron todos sus recursos en el tratamiento convencional, pero la condición y la principal indicación es que el deterioro cardiorespiratorio sea potencialmente reversible. La oxigenación por membrana extracorpórea o llamada ECMO es a manera de definición, es un sistema capaz de mantener las funciones vitales sustituyendo tanto al corazón, al pulmón o a ambos, o a ambos, de manera temporal y prolongada. Es decir, pueden durar los pacientes en ECMO horas, días o semanas. Y establece un puente de vida durante el tiempo necesario para que el proceso que desencadenó el deterioro cardiopulmonar desaparezca y se restablezcan las constantes vitales. A manera de antecedentes, quiero platicarles que, bueno, en 1972 el doctor Gil colocó por primera vez a un paciente en ECMO, es decir, un paciente que había sido politraumatizado con deterioro de las constantes cargos respiratorias. Lo sometió a un oxigenador, salió bien el paciente. Y en 1975 el doctor Barley colocó al primer paciente neonato en ECMO, un paciente posoperado, el cual respondió adecuadamente. Esto se detuvo. Sin embargo, en 1989 surge la ELSO, que es la Organización Latinoamericana de Soporte Vital, y la ESO, que es la Organización Europea de Soporte Vital. Estas dos organizaciones son las que se encargan de capturar todo lo que se refiere a los datos y estadísticas sobre los pacientes y los casos y centros que se dedican a la aplicación de ECMO. Sin embargo, el mayor apogeo y la… se puede decir que la estrella máxima de la aplicación de ECMO surgió en el año 2009 gracias a la pandemia de los casos de influencia H1N1, por todos conocidos. En México fue hasta el 2013 que el Hospital Muguerza de Monterrey es reconocido como el primer centro certificado por la ELSO de aplicación de ECMO. Sin embargo, los del grupo del Hospital Muguerza ya 20 años atrás habían colocado su primer ECMO precisamente a un paciente lactante y de ahí fueron aplicando y colocando, sometiendo a más pacientes con ECMO, adultos, pediátricos y neonatos. Sin embargo, hasta el 2013 es que es reconocido como un centro certificado por la ELSO. Y en el 2014 el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, se reconoce ante la ELSO como un centro de aplicación de ECMO, puesto que cubre los requerimientos estadísticos y de sobrevida, reportes de casuística y sobrevida y entonces se le entrega el certificado como centro de aplicación de ECMO en la Ciudad de México. Hay dos tipos de ECMO. Hay un ECMO, la clasificación de los ECMOs, hay dos tipos de ECMO. El ECMO venovenoso para soporte pulmonar, del que yo les vengo a hablar porque es del que tiene más experiencia el Instituto Nacional de Cardiología, es del ECMO veno arterial. Se llama así porque se extrae la sangre por una cánula de la vena y es regresada a través de una arteria. Se utiliza para soporte cardiopulmonar, es decir, cuando está comprometida tanto la función cardíaca como la función pulmonar, es que se decide colocar un ECMO veno arterial. Y tenemos más experiencia en esto porque los pacientes que más se tratan con este tipo de ECMO en el Instituto son precisamente pacientes con deterioro posoperatorio, es decir, con síndrome postcardiotomía. ¿Cuáles son los sitios de canulación para la colocación de ECMO? Los más comunes, el sitio femoral. Si es un ECMO veno arterial, se colocará una cánula en la vena arterial y se regresará por la arteria femoral. Y si es un ECMO venovenoso, se le colocará la salida o la cánula en la vena femoral y se puede regresar por la yugular. Otro sitio muy común es el cuello, es decir, se coloca una cánula en la yugular y se regresa por la carotida. Y el que más se utiliza en el Instituto, porque son pacientes postcardiotomía, son la canulación de tipo central, es decir, el paciente que no puede ser destetado de la bomba de circulación extracorpórea y que presenta datos de falla ventricular o biventricular, es sometido a ECMO. Entonces, se coloca una cánula venosa en el atrio derecho y una cánula arterial en la aorta. Es decir, el objetivo del ECMO es dejar descansar al corazón y a los pulmones. Y entonces, toda la función la viene a hacer la máquina de ECMO. Aquí les describí más o menos cuáles son los componentes de un ECMO. Está compuesto por una cánula venosa, que es la cánula de drenaje. Esta cánula venosa extrae la sangre llena de CO2 y es llevado a la bomba. Aquí es una bomba de rodillo, pero lo que se utiliza es una bomba centrífuga. De ahí es expulsada hacia una membrana, esta es la membrana del oxigenador, ya estará conectado el blender y, por supuesto, tendrá conectado un intercambiador de calor. Y regresará a través de una cánula arterial hacia el sistema, hacia el flujo sistémico. Es decir, una cánula arterial, que es la que lleva la sangre de retorno, una bomba de centrífuga. Si no hay, los primeros que se hicieron fueron de rodillo, nada más que el cuidado, pues es mayor. Tubería, que sustituye a los vasos periféricos. Por supuesto, el oxigenador, el intercambiador de calor. Y se puede utilizar o no, o colocar un hemoconcentrador para ultrafiltración. Y nosotros pusimos aquí, y está descrito, la colocación de un puente entre ambas líneas, tanto la arterial como la venosa, para que en el momento en que se haga el destete o se suspenda el tratamiento, aquí se coloca una pinza, aquí otra pinza, pero se sigue recirculando para evitar que este sistema se pueda coagular. Este es el sistema que nosotros utilizamos en el Instituto Nacional de Cardiología para los pacientes adultos. Es el sistema de RotaFlow, que está compuesto por una membrana de polimetilpenteno, el cual permite una menor adhesión de, o… sí, adhesión de plaquetas, una menor fuga de plasma, está recobierto por violán que es albúmina con heparina y el volumen aproximado de cebado de la membrana es de 150 y 275 mililitros. El equipo ya viene armado, viene estéril y por supuesto listo para ser recirculado. Lo único que hacemos es, una vez que el cirujano o que el grupo de cirugía y de terapia intensiva deciden que el paciente será sometido a ECMO, es conectarlo y recircularlo y ya entregárselo recirculado al cirujano para que él haga las conexiones con las cánulas que ya tiene colocadas. Sin embargo, si el deterioro se presentó en la terapia intensiva, habrá que canular al paciente, pre-coagular, pre-parinizarlo y una vez que se tiene listo el paciente, entonces ya tenemos ahí todo el equipo preparado y se instala el ECMO. El cirujano coloca un acceso venoso, es decir, una cánula, para extraer sangre pobre en oxígeno del cuerpo y pasarlo a una bomba impulsora, la cual impulsará la sangre que hace la función del ventrículo, hacia una membrana donde se llevará a cabo la oxigenación y la eliminación del CO2, que hace la función del pulmón, sería el pulmón artificial, y otra cánula de regreso que lleva la sangre oxigenada, que es la sangre arterializada, hacia una arteria. En este caso sería un ECMO veno arterial u otra vena de gran calibre, si es un ECMO venoso. Aquí les describí, o les coloqué un ECMO que nosotros colocamos, esta es la llegada de la sangre venosa, esta es la bomba, aquí está la entrada hacia la membrana, aquí ya está conectado el blender, el suministro de oxígeno, acá está conectado el intercambiador y una vez que llega, que se oxigena la sangre, sale arterializada y de ahí hacia el sistema, al flujo sistémico del paciente. ¿Cuáles son las indicaciones de los ECMO? Bueno, el ECMO veno arterial se aplica en falla cardiopulmonar, con poca o nula respuesta al tratamiento farmacológico máximo, como puente a recuperación, como puente a trasplante. En el ECMO veno venoso, SIRPA, hipertensión arterial persistente, neumonías severas. ¿Cuáles son las contraindicaciones para los pacientes en ECMO? Que el paciente haya caído en pario cardiorrespiratorio no presenciado y con un RCP mayor a 60 minutos, daño neurológico irreversible comprobado, neoplasia maligna activa, enfermedad con dormitante terminal, enfermedad pulmonar irreversible, pacientes con VIH fuera de control de tratamiento, pacientes a los que se les haya desestimado el trasplante cardíaco, pacientes con enfermedad hemorragica, pero de difícil control, puesto que los pacientes tienen que ser anticoagulados, contraindicaciones para la técnica, pacientes con disección de aborto, por supuesto, y por supuesto los pacientes que rechazan el tratamiento. ¿Cuál es el protocolo que se sigue en el Instituto Nacional de Cardiología para colocar a un paciente en ECMO? Bueno, pues una vez que se unifican los criterios por parte del equipo de cirugía, de terapia intensiva, hemodinámica y perfusión, el paciente se decide que es colocado y que será sometido a ECMO, se reúne el consentimiento informado, se le informa a la familia el procedimiento, se procede a reunir el material y equipo para la instalación del mismo, se realiza el purgado del equipo con solución cristaloide y si es necesario sustituir el cristaloide con sangre. Se realiza un cálculo de la heparinización del paciente. Si el paciente no está heparinizado, es decir, porque como los pacientes son sometidos a circulación extracorpórea, algunos ya están anticoagulados, pero si no es así, se suministra un bolo de heparina de entre 50 a 100 unidades por kilogramo de peso para alcanzar un tiempo de coagulación en sangre activada de entre 180 y 200 segundos. La literatura reporta y las guías de la ELSO que si el paciente fue sometido a circulación extracorpórea y por lo tanto anticoagulado, puede durar hasta 24 o 48 horas sin anticoagulación. Si el paciente ya estuvo anticoagulado, entonces se pueden suministrar infusiones que garanticen una infusión de entre 10, 20 y hasta 50 unidades por kilogramo de peso hasta alcanzar un TCA, un tiempo de coagulación en sangre activada de entre 180 y 200 segundos por minuto. Se colaborar con el cirujano y el hemodinamista. Digo esto porque algunos pacientes son de difícil acceso y ya están en la terapia intensiva y entonces el que viene a canularlos es el hemodinamista. Una vez conectada la línea arterial y venosa, se sugiere a la anestesiólogo que hay que precargar al paciente con volumen puesto que te vas a traer el volumen del paciente hacia el circuito. Se inicia el ECMO, iniciar con flujos que equivalen al gasto cardíaco requerido por el enfermo de acuerdo a sus requerimientos por área de superficie corporal, es decir, un ECMO veno arterial en un paciente entre 100 y 150 mililitros kilogramos minuto y un ECMO veno venoso de entre 60 y 80 mililitros kilogramos minuto. Monitorear y vigilar la presión. Se coloca un monitoreo de presión pre-membrana, es decir, antes del oxigenador, que debe ser menor a 200 milímetros de mercurio. Un manómetro para vigilar la presión post-membrana, que debe ser menor a 240 milímetros de mercurio. La presión transmembrana no debe ser una diferencial mayor de 50 milímetros de mercurio. Si empiezas a tener gradiente entre las dos membranas, eso te puede estar indicando que la membrana se está obstruyendo, es decir, puede tener problemas a la salida, puede estar ocluida la cánula, pero también puede ser que se esté coagulando la membrana. Y entonces se tomará la decisión de cambiar la membrana. El flujo de gas, puesto que está conectado la FIO2 y el blender, de uno a uno o dos a uno, de acuerdo al flujo de sangre del paciente, la FIO2 del oxigenador, inicialmente al 100% y después se van a ir guiando con el parámetro de gasometrías, viendo la presión de oxígeno, si el ECMO es veno arterial. La saturación pre-oxigenador, es decir, se le toma una gasometría pre-membrana, que por supuesto equivaldría a la saturación venosa, puesto que viene directamente del paciente, la cual deberá ser entre 65 y el 75%, la saturación post-oxigenador, es decir, se toma una gasometría post-membrana, que debe estar garantizada al 100%, vigilar la temperatura del intercambiador, puesto que está conectado directamente al oxigenador. El monitoreo hemodinámico del paciente, es vigilar el ritmo cardíaco, mantener la presión arterial media entre 50 y 80 milímetros de mercurio, vigilar la presión de atro izquierdo, que no debe ser mayor de 15, vigilar la presión venosa central, que si empiezas a tener problemas de volumen, se debe empezar a bajar la PVC, se pueden empezar a chicotear las líneas del ECMO, y eso puede ser grave, puesto que se pueden colapsar y entrar aire. Vigilar la presión arterial pulmonar, vigilar la saturación venosa, vigilar la pulso-oximetría, vigilar y monitorear la temperatura del paciente, vigilar y monitorear el tiempo de coagulación en sangre activada. Nosotros les tomamos el tiempo de coagulación en sangre activada al paciente, cada dos horas, cada tres horas, y a los niños cada hora. Vigilar y mantener el hematocrito, que debe ser mayor al 30%, mantener una hemoglobina entre 12 y 15 gramos por decilitro, que te garantice un adecuado acarreo de oxígeno, mantener plaquetas entre 100 y 150 mil, puesto que hay que considerar el secuestro de plaquetas por el circuito, vigilar el gasto urinario, y he de confesar que a la mayoría de los pacientes en el instituto, se les coloca además prisma, monitorear y garantizar la saturación cerebral, vigilar el estado neurológico del enfermo, se les hace una ventana neurológica cada 24, 48 horas, el registro de los avances del sistema del ECMO, por supuesto a través del ecocardiograma, de rayos X, y del manejo de indicadores de hipoperfusión, considerar la alimentación parenteral del paciente, y les puse esto como puntos, nosotros llevamos como parte de la seguridad, un checklist de la revisión del sistema del ECMO, son muchísimas las complicaciones del ECMO, y desafortunadamente como es un procedimiento nuevo, no estamos tan relacionados con ellos, por lo cual nosotros consideramos que es sumamente importante, hacer una inspección durante la recepción del turno, del circuito, es decir, visualizas la existencia de posibles coágulos y trombos a través del circuito, y eso lo haces con una lámpara, siguiendo todo el flujo sanguíneo desde la salida venosa hasta la entrada arterial, verificar las conexiones de las líneas de toma eléctrica, y verificar que la máquina esté cargada y tenga batería de reserva, verificar la existencia de manivelas manuales, tanto de la bomba de rodillos como de la biobomba, vigilar el chicoteo de la línea venosa, porque eso te puede indicar que te falta volumen y puede entrar aire al sistema, tener pinzas de tubería siempre disponibles, si es necesario movilizar al paciente, y esto es muy importante, puesto que una de las mayores complicaciones y de las más graves es que el paciente pueda decanularse, es que si hay que movilizar al paciente, sí, pero hay que hacerlo en bloque y que esté todo el equipo quirúrgico y que cada quien sepa lo que tiene que hacer en un caso de emergencia. Si se va a destetar al paciente en el equimoveno arterial, lo que tiene es que una vez que se ha mejorado la fracción de eyección o mejorar todo lo que desencadenó el deterioro cardiopulmonar, es irle bajando al flujo. Hay que coordinarse con la gente de inhaloterapia y con los intensivistas para poder disminuir los parámetros del ventilador. Y por supuesto, si vas a descansar al corazón, tienes que irle disminuyendo los inotrópicos y los vasopresores. Si el paciente va respondiendo, le tienes que ir bajando al flujo hasta que pares el ECMO. Y en esos casos, si disminuyes el flujo, el flujo considera el suministro de anticoagulante para que no se vaya a coagular el sistema. Y les quiero compartir que del año 2014 al 2016 tuvimos seis pacientes adultos, un posoperado de vental con sobrevida y los que más hemos metido a ECMO son pacientes posoperados de trombo en darrectomía bilateral pulmonar. La sobrevida de los casos, hasta ahorita, hasta el 2017, tenemos 12 casos. La sobrevida es del 50% en el Instituto Nacional de Cardiología. Se han instalado siete ECMOs en el 2017. No puedo dar las estadísticas, puesto que todavía no están reportadas. Y pues no me quise ir sin decirles, este fue el parteaguas del Instituto Nacional de Cardiología para la aplicación de ECMO. El primer caso de ECMO que se colocó en el instituto fue el 7 de junio del 2014. un niño posoperado de Tetralogia de Falot al que se le colocó este sistema de ECMO. Por supuesto, no es una membrana convencional, es una membrana que se utilizó para la circulación extracorpórea convencional, pero eso es lo que le podíamos ofrecer al niño. Este es nuestro estandarte, es nuestro bebé después. Y paso esta fotografía porque tengo la autorización de los papás. Él es Luca, él fue el parteaguas. A partir de ahí, el instituto pues abrió las puertas para la aplicación. Se hace lo que se puede y eso es lo que se le puede proporcionar al paciente. Y pues por último, a manera de conclusión, he de decirles que no podemos cerrarnos a los avances tecnológicos. Por supuesto que sí, a veces nos resistimos al cambio, pero el requerimiento epidemiológico así lo dictamina. Y pues bueno, los dejo con este pensamiento que dice que las masas humanas más peligrosas son aquellas cuyas venas han sido inyectadas con el veneno del miedo y del miedo al cambio. No podemos negarnos a lo que ya tenemos aquí. Pues eso es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.